Que esas son mujeres que lamentablemente el enemigo la utiliza para debatrar los matrimonios. Aleluya. Y aún madres, padres, abuelas que toman su boca para maldecir sus hijos, sus nietos. Mi alma adora a Dios. Por eso cuando tú declaras una palabra de maldición y se hace materia, tú dices, ay, mira, le deseó la muerte y mira, lo mataron allí en Equina. A lo pan de día murió. Mi alma adora a Dios. Mira, cuando a veces la mujer se enoja y dice, no, tú lo que tienes es que irte con fulana de tal, para que ya, para que me deje mi vida en paz, para que me deje vivir, total. Tú me estás entendiendo. Entonces, cuando tú dices esa palabra, el mundo espiritual se activa. Porque el enemigo no se cansa. Dios te bendiga de manera en especial. A ti que nos estás sintonizando desde todas las partes de este mundo, te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión para el Mundo. Aquí estamos en un lugar fresco, tranquilo y en paz. Vinimos a buscar el sonido de la voz del Padre. Pero no estoy sola. Estoy acompañada de una gran mujer de Dios que tiene una palabra poderosa para tu vida. Así que mantente en sintonía porque yo sé que serás edificada. Dios te bendiga, guerrero. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Mi pastora amada Teresa, aleluya. Es un honor para mí, una vez más, estar aquí compartiendo escenario, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Dios ha sido bueno. Dios es bueno y es fiel. ¿Y qué tema tan percurial que tú traes? Gloria a Dios, aleluya. Este es un tema de controversia. Este es un tema que la gente van a decir, pero ¿cómo ha sido? Gloria a Dios. Pero pensárteme esto. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Cuántas preguntas hay en esa audiencia que yo se la voy a hacer a usted, guerrera, porque yo me voy a convertir en la audiencia para que seamos edificados. Hermano, si no te has suscrito al canal, te invitamos a que le des a la campanita de suscripción. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y, por supuesto, dale like. Desde que estés mirando el video, dale like para que YouTube lo pueda recomendar a más personas. Así que, en este día tan precioso, tan agradable, queremos traerte esta palabra. Y te vamos a dejar fluir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastora. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, verdaderamente que cuando la presencia de Dios está en un lugar o en nosotros, gloria al Señor, porque está en nosotros, nuestro espíritu tiembla, nuestro cuerpo tiembla ante esa presencia. Gloria al Señor. Como dice la alabanza, que tiene tu espíritu. Gloria a Dios. Que cuando me toca, agua me hace temblar. Aleluya, gloria a Dios. Y sí, mis amados hermanos y amigos, soy su hermanita May Jenny Smora, cariñosamente Jenny. Y hoy estaremos predicando, baja el tema, tu boca, tu instrumento de guerra. Gloria a Dios. Su mío, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Qué locura esto, dirán la gente, qué locura. Gloria a Dios. ¿Y dónde querés eso? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo esto? Explíquenle a la audiencia. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar leyendo una porción de la palabra en el libro de Mateos, capítulo 8, versículo 5 al 8. Dice así, en el nombre de Jesús, amén. Dice, entrando Jesús en Campernaón, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre. Gracias por tu palabra. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra. Gracias. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, a tu obra maravillosa en los corazones de esa audiencia fiel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tu boca el instrumento de guerra. Gloria a Dios. Sí, mi amada pastora, y es que en nuestra boca hay poder. En nuestra boca hay poder. Y aquí podemos ver este hombre, gloria al Señor, este cinturión, ¿verdad?, que tenía un siervo que estaba gravemente atormentado por demonios, como dice la palabra, gloria al Señor. Y él va donde Jesús porque él entendía que en Jesús había poder, gloria a Dios, que en Jesús reposa un poder, que Jesús tiene poder, gloria a Dios, para poder libertar a este siervo. Que estaba siendo gravemente atormentado en su casa. Mi amada adora a Dios, gloria. Pero me llama la atención porque cuando él va donde Jesús, Jesús le dice, sí, yo lo voy a sanar, tranquilo, ten paz. Y él le dice, Señor, yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Gloria al Señor. Este hombre como que reconoció la condición que él tenía, gloria a Dios, gloria, reconoció la santidad del Maestro, gloria al Señor. Y por eso él decía, mira, yo no soy digno, gloria a Dios, de que tú vayas a mi casa, pero tú puedes hacer algo y es solamente declarar la palabra. Y es que en nuestra boca reposa un poder poderoso. Y muchos de nosotros, aleluya, estamos hablando cosas que no edifican, mi amada hermana. Aleluya. Y según lo que nosotros declaremos, eso vamos a recibir. Aleluya. Y me llama la atención, gloria al Señor, cuando él dice, declara la palabra. Es significado de que en tu boca hay poder. ¿Cuántas personas declarando palabras de maldición sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposo? Gloria a Dios, sobre su matrimonio, gloria a Dios. Yo he escuchado hermanas, gloria a Dios, que dicen, ya yo no voy a orar por mi esposo porque la salvación es individual. Aleluya. ¿Y cómo vas a dejar de orar por tu esposo? Porque la salvación es individual cuando la palabra dice que ustedes dos son una sola carne. Aleluya. Cuando la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Aleluya. Cuando la palabra dice que por la conducta casta de esa mujer será ganado el marido. Aleluya. Cuando la palabra te enseña que la vida y la muerte está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás sembrando tú? Tu instrumento de guerra, ¿cómo lo estás utilizando? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está haciendo agua dulce, está brotando agua dulce o está brotando agua salada? Aleluya. Gloria a Dios. Y podemos ver, mi amada hermana, que cuando tú declaras la palabra de Dios, tú ves las cosas hechas a materia. Gloria a Dios. Y algo que queremos resaltar aquí y darle esta herramienta a las mujeres de Dios es que con dulzura usted va a conquistar todo lo que usted necesite. Gloria a Dios. Con dulzura usted va a conquistar a su esposo. No importa que el esposo sea el más ogro del planeta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No importa que el hombre sea el más animal. No importa. Ay, es que sea el hombre con dulzura. Gloria a Dios. Con dulzura. Aleluya. Ay, el Espíritu Santo me decía. Gloria a Dios. Con dulzura. Con dulzura. Gloria a Dios. Los hogares serán restaurados con dulzura. Gloria a Dios. Con dulzura se van a unir los matrimonios. Gloria a Dios. Cuando tú empieces a entender de que tú tienes que bajar el orgullo, que tú tienes que bajar esa prepotencia y de declarar cosas maldicientes. Aleluya. De maldecir mujeres, de proclamar, ay Dios mío, condenación. Gloria a Dios. Gente que condenan. Gente que, Dios mío, tú estás predeterminando a los cielos. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Y cuántas cosas te dice, pero Dios te dice en este día, construye con tu boca. Así es. Aleluya. Declara la palabra con tu boca. Usa la dulzura. Dile, ay Dios mío, ese hombre puede estar, mira, embriagado. Gloria a Dios. Ese hombre puede estar como esté y desde que viene su esposo y le habla con dulzura. Aleluya. Algo tiene que doblegar. Algo tiene que acontecer. Es que algo tiene que acontecer. Y basoma. Es que algo tiene que acontecer. Porque hay tanta muerte. Porque hay tantos feminicidios. Porque cuando el hombre se convierte en un ogro, la mujer también se transforma. Así es. Y ripasoma. Y alma adora a Dios. Aleluya. Se está hablando alguien que se transformaba. Se está hablando alguien, Dios mío, que tiraba palabras maldicientes. Mi alma adora a Dios. Se está hablando alguien, alabasoma, que cuando se me metiese espíritu de ira, yo decía cosas contrarias. O sea, que lo que estamos hablando aquí, no es porque lo pensamos, es porque lo hemos vivido. Bendito es el nombre del Señor. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y el Espíritu Santo mismo nos ha corregido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con dulzura. Aleluya. Teresa, tú eres guerrera. Gloria a Dios. En el mundo espiritual. Aleluya. Pero tiene que ser dulce. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Es basón, pero Señor, es que yo tengo una conducta, es que yo vine de una familia, que yo tenía que ser fuerte. No importa, Teresa, con dulzura. Y hay mujeres ahí que Dios le está diciendo, no importa que el hombre se ponga como se ponga con dulzura. Bájate. Gloria a Dios. Bájate, cómete el orgullo. Te raga, respira y di mi amor. Aleluya. Tú eres mi rey. Gloria a Dios. Sacia lo mismo. Gloria a Dios. Pero hay algo que me impacta, pastora. Y es que Pedro hablando, enseñando los deberes conyugales, dice que por la conducta casta de esa mujer, será ganado el marido. Y cuando te habla de una conducta casta, te está hablando en tu manera de hablar. ¿Cómo? Tu manera de ser. Sí. Tu manera de conducirte. Y te dice, ojo, hay algo que me llama la atención y dice, mira, que tu atavío no sea el externo. Ay. Aleluya. Que sea con esos peinados ostentosos, con esa joya. No, 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 no. No es con lipo, no es con lipo. No, no, no es con lipo. No es con la barriga. No, es que esto es por gracia. No, 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 mi alma adora a Dios, aleluya. Oye, lo que acontece, mi alma adora a Dios, esto está poderoso, mi almada, aleluya. Lo que pasa es que habemos mujeres, aleluya, que creemos que seduciendo a nuestro marido con esos peinados ostentosos, sexy, con esa manera de vestir sexy, vamos a ganar ese hombre. Y no es así, es la gracia de Dios en tu vida, es la gracia de Dios en tu vida, mi alma adora a Dios, aleluya. Tú me estás diciendo que el esposo no se retiene porque yo vaya mucho al gimnasio, que el esposo no se retiene porque yo haga esto bueno o haga esto humano. No, es que no es la manera, óyeme, no es la manera que tú te vistes, no es la manera ni de cómo te peinas, aleluya. No es la manera ni cómo tú te comportas sexy, gloria a Dios, aleluya, sino la gracia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mujeres que están Barbie, tan Barbie, tan mamotas como dicen por ahí los tigres. Mamota, mamota. Y si fuera por su belleza, aleluya, ¿tú crees que le fueran infiel? O sea, que esto no es el cuerpo que tú tengas, mujer que me está viendo, que nos está viendo en este día, aleluya. Esto no es ni cómo tú lo hagas, aleluya, ni cómo tú te peines, aleluya. Esto es la gracia de Dios. Es por tu conducta casta, es hablando de la mujer sabia que habla la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque en un tiempo yo entendía que con mi seducción yo iba a ganar a mi marido, aleluya. Y déjame decirte que siendo cristiana, mi amada, cuando ese hombre yo me enteraba que me era infiel, gloria a Dios, o me decía una palabra de compuesta, yo decía, mira, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que esto, 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 esto y esto. Dios mío, palabra de muerte. Oh, palabra de maldición, porque tú no tienes que decir maldito eres. Maldición significa mal decir, hablar mal de algo o de alguien, aleluya. Y bendición significa bien decir, hablar bien de algo o de alguien, aleluya. Y yo recuerdo, sí, porque aún siendo cristiana, aún siendo cristiana, amada, yo decía, en cuya presencia estoy, que esto, que Jehová te haga esto, esto, esto. Yo estaba maldiciendo a mi esposo. Yo no estaba siendo una mujer sabia, aleluya. Yo me convertí en una cacata, hermana, gloria a Dios, aleluya, que brincaba, mi alma adora a Dios. Y cuando yo entré en el secreto de Dios, que Dios me dijo, hasta que tú no cambies, yo no lo voy a cambiar a él. ¿Qué pasó, maldición? Aleluya. Hasta que tú no lo cambies, hasta que tú no me hables el lenguaje de lo que yo hablo en mi palabra. Y yo recuerdo que el Señor me lleva, aleluya, al libro de Pedro. Y cuando yo leí ese libro de Pedro, de esos deberes conyugales, oh, gloria a Dios. Cuando yo leí esa mujer virtuosa que habla, Proverbio 31, yo dije, ay, Señor, a mí me falta tanto. Yo me tuve que arrepentir, hermana. Yo me tuve que arrepentir y convertirme, porque no es solamente arrepentirme. Porque está bien, yo me estaba arrepintiendo de mi mal hablar, aleluya. Pero yo tenía que convertirme de esa manera en la cual yo, haciéndome llamar o, como te digo, expresando o manifestándome como hija del Altísimo, tenía esta conducta. Y hay tanta gente, pastora. Ey, mi albadora, Dios santo. Hay tanta gente, pastora, que nos están mirando ahí, que tienen esa misma conducta. Y ahora mismo dicen, es que yo tengo una ira, que tengo que tomar pan. Oye, que enojada no cocinaba. Ayúdame, ayúdame. Enojada no cocinaba. Óyeme, ah, que tú te portaste mal conmigo. Ah, que yo me entere que tú me hiciste esto y esto. Pues yo no te voy a cocinar. Es más, no voy a cumplir contigo en mis deberes conyugales. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Usted le está abriendo una puerta al diablo. Usted se lo está entregando a una cortesana. Usted se lo está entregando a una Dalila, mi albadora, Dios, aleluya. ¿Qué pasa algo, mi hermana? Santo es el Señor. Que la Dalila, la Dalila no le importan los problemas. Aleluya. La Dalila no le importa que llegue a aquel hora. Mi albadora, Dios. Cuando llega a ese hombre, a la Dalila, la Dalila lo está que esperando con los brazos abiertos. Así es. Entonces, nosotras tenemos que hacer salas. Sin discutir. Ay, Dios mío. Sin discutir, aleluya. Porque déjame decirte que esas Dalilas, que esas son mujeres que lamentablemente el enemigo la utiliza para debaratar los matrimonios. Aleluya. Y aún madres, padres, abuelas que toman su boca para maldecir sus hijos, sus nietos. Mi alma adora a Dios. Por eso cuando tú declaras una palabra de maldición y se hace materia, tú dices, ay, mira, le deseó la muerte y mira, lo mataron a alguien en Equina. A lo pan de día murió. Mi alma adora a Dios. Mira, cuando a veces la mujer se enoja y dice, no, tú lo que tienes que irte con fulana de tal, para que ya, para que me deje mi vida en paz, para que me deje vivir, total. Tú me estás entendiendo, entonces, cuando tú dices esa palabra, el mundo espiritual se activa porque el enemigo no se cansa. Hay algo que nosotros tenemos que imitar del enemigo y es ser paciente. Porque el enemigo tiene paciencia para hacer caer a un hijo o una hija de Dios. Tiene paciencia para hacerte que tú declares una palabra de tu boca negativa. Eso viene del fruto del espíritu, de la paciencia. Exactamente, gloria al Señor, aleluya. Pero él es paciente porque acuérdate que él es tipología de serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? La serpiente, antes de atacarte, ella te estudia. Ella te observa antes de soltarte el veneno. Aleluya. Y tú ves que ella te mira y observa tus movimientos y te va calculando hasta que te suelte el veneno. Mi alma adora a Dios, aleluya. Y muchas mujeres de Dios que nos están viendo, yo sé que en un momento determinado han estado soltando veneno. Gloria a Dios. Dejándose manipular o ministrar por la serpiente, declarando palabras de maldición sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su salud, sobre todo lo que emprenden. Mi alma adora a Dios. Yo he escuchado personas, pastora, que dicen, yo tengo esta enfermedad. No, porque la abrazan. Dios mío. Abrazan la enfermedad. No, yo tengo esto. No, yo estoy así hasta que Dios quiera. Que hasta Dios quiera, ¿qué? Si Dios dijo en su palabra que por su llaga usted fue sanada y fue curada. Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. ¿Qué es lo que dice Él? Que el que cree, todo le es posible. Aleluya. Que todo es posible si tú puedes creer. Que lo que es imposible para ti, para mí, para Dios, todo es posible. Aleluya. Gloria al Señor. Y hay algo que me impacta, pastora. Y es que la mujer del flujo de sangre, ella decía, si tan solo yo tocaré el borde de su manto, yo seré salva. Ella declaraba la palabra. Ella declaraba la palabra. Y lo cumplió también. Dios mío, si tan solo yo tocaré. Oye, a esta mujer no le importó la condición que ella tenía, gloria a Dios, de ese flujo que tenía por años. Había ido a médicos, había ido a brujos, a curanderos. Sabrá Dios cuánta gente ella fue que gastó todo su dinero. Aleluya. Y ella, cuando escuchó hablar del maestro, ella se acercó al maestro. Lo que pasa hoy en día es que muchos tenemos una necesidad, tenemos un problema, tenemos una condición. Y no nos acercamos al maestro. Y mucho menos declaramos la palabra. Sino que hablamos por lo que vemos. Aleluya. Pero hay algo que Pablo habla. Dice, creí por lo cual hablé. Lo que usted cree, usted tiene que hablarlo. Dice, nosotros creímos, por lo cual también hablamos. Nosotros te hablamos hoy, fe. Y te hablamos esta palabra de Dios. No porque lo dice la palabra. No, es que yo creí esa palabra. Es que si tú no crees esa palabra, tú no vas a ver la promesa hecha a materia. Tú no vas a ver eso que tú estás pidiendo, hecha materia, materializado. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando dice Pablo, creí por lo cual hablé. Esa mujer del flujo de sangre, creyó por lo cual habló. Si tan solo yo tocara el borde de su manto. Es que el cinturión entendió eso. Mi alma adora a Dios. Aleluya. El cinturión sabía, ay Dios mío, el poder que tenía la boca de alguien. Gloria a Dios. La autoridad que tenía Jesús. Porque no cualquiera tenía palabras. Gloria a Dios. ¿Quién era el cinturión? Él era, ay Dios mío, él era como un jefe. Gloria a Dios. Podemos decir, como un capitán. Gloria a Dios. Y el mismo cinturión dijo, yo tengo a mi mando gente. Así es. Que yo envío aquí, allí y ellos van y hacen tal como yo estoy declarando. Gloria a Dios. Pero yo estoy reconociendo que tú eres superior a mí. Aleluya. Yo estoy reconociendo, en otras palabras, estoy reconociendo tu autoridad. Tu autoridad. Aleluya. O sea, tú no es necesario que ni siquiera entres. Entre, ah Dios mío. Dios mío, y hay mujeres ahí, que hay gente ahí que me está mirando. Que no es necesario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tenemos que entrar nosotros a tu casa. Es que tú tienes que arrebatar esta palabra. Recibe toda la gloria. Yo la voy a recibir. Yo la voy a abrazar. Voy a cambiar mi lenguaje. Porque hay gente que hasta que no cambien su lenguaje, no verán la gloria de Dios. Hay gente que hasta que no le cambien las cosas, no la van a parpar. Hay gente que hasta que no declaren esa familia, ese hogar restaurado, no lo van a tener. Por eso Abraham dijo a Isaac, cuando iba a entregar el sacrificio, iremos, ofreceremos, adoraremos, y regresaremos. Y vamos a regresar. Dios mío, Dios mío. Gloria a Dios. Alguien tiene que entender el poder de la palabra. Gloria a Dios. Alguien tiene que entender el poder de la palabra. Gloria a Dios. Dios mío, Dios mío. Él dijo, tal vez en su mente, lo voy a degollar, lo voy a entregar. Pero aunque lo degolle, el Señor lo va a coser. Lo va a resucitar. Dios mío. El Señor le va a soplar vidas. Y yo voy a regresar. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Porque yo dejé a tres testigos en el monte. Gloria a Dios. Yo dejé a tres testigos abajo. Gloria a Dios. Que están esperando que yo ofrezca el sacrificio. Gloria a Dios. Pero ellos saben que yo subí con mi hijo. Ay, Dios mío. Y como no puedo quedar en vergüenza, hay gente ahí que Dios le va a hacer justicia. Porque no pueden quedar en vergüenza con lo que dejaron. Gloria a Dios. Y no obstante a eso, pastora, que eso que usted me está hablando de Abraham, cuando él deja a los dos siervos, es que hay gente que no puede caminar contigo si no habla tu mismo lenguaje. Guau. Hay gente que no puede caminar contigo si no tiene tu mismo lenguaje. ¿Por qué? Amá. Porque hay gente que caminan por lo que ven. Y tú tienes que caminar con gente que creen sin ver. Aleluya. Por eso cuando Tomás le dice al maestro, maestro, déjame entrar el dedo en tu mano para ver si tú eres. Y entonces Tomás dijo, ay, sí, es verdad, tú eres. Y le dijo al maestro, Tomás, tú creíste porque viste, pero bienaventurado es aquel que creyó sin ver. Entonces tú me estás diciendo que hay mujeres que están viendo casas donde no hay casas. Dios mío, así mismo. Tú me estás diciendo que hay mujeres que ahora mismo son solteras. Aleluya. Y ellas están diciendo, yo soy soltera, pero yo estoy mirando a mi esposo a mi lado. Amén. Gloria a Dios. Hay personas ahí, tú me estás diciendo a mí, doctora, que hay gente ahí que están preparando, que están declarando esa iglesia llena. Gloria a Dios. Y están mirando los bancos vacíos. Es lo que tú me estás diciendo. A esto mismo te estoy diciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Es que tú tienes que declarar la palabra. Por eso hice, creí por lo cual hablé. Aleluya. Es que tú no puedes hablar lo que tú no tienes. Aleluya. Es que cuando tú lees la palabra, amada, y tú sigues la pisada de Jesús. Aleluya. Tú vas a seguir a Jesús. Tú vas a seguir a Jesús. Recuerda que cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús, que él pregunta, alguien me tocó. Aleluya. Y dijo, pero ven acá, maestro, si todo el mundo te está tocando. Pero hubo algo. Es que muchos pueden tratar de tocar al maestro. Pero solamente una fe genuina, solamente una palabra que sea declarada con fe, en la que va a tocar el manto del maestro. Gloria a Dios. Aleluya. Óyeme, la palabra cuando tú la declaras con fe. Y fíjate que Santiago habla, dice que la lengua es inflamada por el infierno. Que con ella bendecimos a Dios, pero con ella también maldecimos a los hombres. Esto está tremendo, amada. Porque hay gente que están comiendo del fruto de su siembra. La ley de la siembra. Eso es algo poderoso. ¿Qué tú estás sembrando? Si tú siembras odio, ¿tú crees que tú vas a sembrar amor? ¿Tú vas a decosechar amor? No, no, no. Si tú siembras palabra de maldición en tu matrimonio. Aleluya. Si tú siembras palabra de miseria. Si tú siembras palabra de derrota. Aleluya. ¿Usted cree que usted va a decosechar palabra de victoria? Yo he escuchado gente, hermana, que dicen, yo siempre voy a estar así. Yo estoy conforme así. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siempre voy a estar en esta condición. Gloria a Dios. Y hay otra gente que yo he escuchado y que han dicho, a mí no me cambia nadie. Y yo soy así. Aleluya. Aleluya. Yo soy así. Dios me hizo así y punto. Y a mí no me cambia nadie. Tú estás declarando. Gloria a Dios. Tú estás cerrando esa puerta para que Dios nunca se pueda cambiar. Así es. Mi alma adora a Dios. No, es que estás declarando la palabra. Mira, te puedo testificar, amada, que cuando yo cambié mi lenguaje, ¿qué pasó? Cuando yo cambié mi lenguaje, cuando yo empecé a guardar silencio ante la presencia del Señor y declarar lo que el maestro me estaba enseñando a través de su palabra, mi hogar empezó a cambiar. De hecho, mi hogar está siendo transformado porque yo decidí creer la palabra, aleluya, que está escrita en la Biblia, que es la palabra de Dios hacia nosotros para direccionarnos por el camino que debemos de andar. Y cuando yo empecé a declarar mi esposo, porque yo oraba por mi esposo, pero en mi corazón no creía que era mi esposo. En mi corazón yo entendía que era muy imposible que Dios hiciera esa obra en mi esposo. Recuerdo que en una ocasión el Espíritu Santo me llamó hipócrita. Yo creo que lo he testificado otras veces, gloria al Señor, aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque date cuenta que cuando Dios te da una palabra, mira, recibe, el Señor restaura tu matrimonio, el Señor trae a tu hijo a los pies de Cristo, mira, el Señor te sana, recibe sanidad. Pero cuando se manifiesta lo contrario, aleluya, entonces tú hablas conforme a lo que tú estás viendo. Y yo recuerdo que cuando el Señor me mostraba el anillo, ¿verdad? Del matrimonio, y yo adoraba a Dios, y cuando yo abría mis ojos, yo veía ese anillo en mis manos, mi alma adora a Dios, y yo decía, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú me lo entregaste, lo hiciste tú. Pero entonces, cuando ese hombre me hablaba mal, cuando ese hombre yo me enteraba que me hacía algo, ahí salía de mí lo que verdaderamente estaba. Por eso hay una palabra que marcó mi vida en el libro de Deutronomio, y siempre tengo que citar la palabra. Tú me estás diciendo a mí, hermana, agárremelo ahí, agárremelo ahí, Deutronomio, agárremelo ahí. Tú me estás diciendo a mí que hay personas que están juntos, pero se odian. Así mismo, mi hermana, gloria a Dios. Tú me estás diciendo a mí que hay gente que se acuestan juntos, pero son hipócritas. Tú me estás diciendo a mí que hay personas que se besan, que se abrazan. Gloria a Dios. Dios mío, aleluya. Una apariencia. Y de una apariencia, andan de manos, pero se aborrecen los unos con los otros. Oh, mi almador a Dios. Que el Espíritu Santo tiene que llamarlo hipócrita. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estamos manifestando el amor de Dios. No estamos creyendo lo que Él nos está diciendo en su palabra. Porque, ¿qué es la palabra de Dios? Es el manual para el hombre en la tierra, para que sea guiado por Él. Y ahí te establece y te dice y te instruye los beneficios y los contras, los pros y los contras. Aleluya. Cuando tú obedeces, tú vas a ver el resultado de la obediencia. Tú vas a ver el resultado de lo que tú has creído. Tú vas a ver el resultado de lo que tú predicas. Porque es que yo no puedo predicar lo que yo no tengo. Yo no te puedo hablar de una restauración cuando Dios no me ha restaurado. Yo no te puedo hablar de una palabra que yo haya declarado de sanidad a mi cuerpo como la declaré aquí en mis rodillas, gloria al Señor, hace unos 5 o 6 años atrás. Aleluya. Si yo no he creído, gloria a Dios. ¿Qué pasaba con tu rodilla? Aleluya. Resulta ser que yo caigo en una trampa del enemigo. Estaba en 40 días de ayuno, aleluya. Y a los 15 días de ayuno el enemigo me pone una trampa, usa a una joven, aleluya, me ofende, me dice de todo. Yo guardo silencio, trato de tener el dominio propio porque entiendo que mi guerra no es con ella, sino es con un ser espiritual, ¿verdad? Que es el enemigo de mi alma, aleluya. Pero entonces le abrí una puerta al pensamiento. Porque cuando tú alimentas los pensamientos, ese pensamiento baja aquí. Y cuando ese pensamiento baja al corazón, al alma, sale de tu boca. Por eso cuando te pisotean, aleluya, tú dices, ¡ay, me duele! O cuando te pisotean, ¡mira, hijo de...! ¿Tú me estás entendiendo? Ahí sale lo que hay en nuestro vientre. Entonces ahí me está relatando lo que le dijo Jesús a los discípulos. Mi alma, adiós. Cuando vinieron a él los fariseos, pero tus discípulos comen comida sin lavarse. Tus discípulos no se lavaban las manos. Mi alma, adiós. Pero mira qué impureza. Pero mire, ¿y usted sabe lo que le dijo Jesús? Mira, comiendo con pecadores. Jesús le dijo, no lo que entra contamina el hombre, papi. Sino lo que sale. Porque en el corazón sale la raíz de amargura. En el corazón sale el robo. Nadie se mete a la casa de nadie a robar si primero no lo piensa. Así es. Dios mío, Dios mío. Nadie fornica si primero no lo vive. Así es. Por eso Jesús le dijo solamente a los hombres, por tan solo mirarla, ya viviste con él. Aleluya. Ya adulteraste en mi corazón. Dios mío. Lo llevaste al alma. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Por eso en el libro de Lucas dice, aleluya, dice Lucas 6.45, si no me equivoco, dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, habla lo bueno. Wow. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, habla lo malo. O sea, que tú vas a conocer lo que hay en el corazón de una persona por lo que habla. Aleluya. Y yo retrocediendo atrás, cuando yo clamaba, intercedía por mi esposo, porque Dios me había dicho que era mi esposo, imagínate, 15 años ya, ¿verdad? En ese tiempo, bueno, teníamos como 13 años ya, gloria al Señor, 12, tenemos 16, pero 12 en el camino del Señor, pero en los años 8 y 10, aleluya, que la batalla arrecia, bendito sea el nombre del Señor, que Dios me dice, no, te entrego tu matrimonio. Pero cuando yo veía la acción de este hombre, la actitud de este hombre, salía lo que verdaderamente había dentro de mí. Y hay mujeres ahí, mi hermana, que yo quiero que usted me la aconseje. Aleluya. Hay mujeres ahí, mi hermana, que el esposo la abandonó. Gloria a Dios. Pero ellos tienen una palabra sobre su cabeza. Gloria a Dios. Que el Señor mismo le habla en voz audible y le dice, ese es tu esposo. Aleluya. Entonces, Dios mío, explíquenle a la audiencia. Gloria a Dios. ¿Cómo esas mujeres pueden hacer? Porque Dios le está diciendo, ese es tu esposo, pero el hombre está como otra mujer. Aleluya. Dios mío, padre. Oye, es doloroso, esos son golpes de estado, pero yo quiero decirte a ti, mujer, que si Dios dijo una palabra sobre tu matrimonio, si Dios te dio una palabra en tu vida espiritual, si Dios te dio una palabra sobre tu familia, sobre tus hijos, sigue creyendo y declara la palabra. Así como la dijo este cinturión. Oye, me le dijo al maestro, si tan solo declarara la palabra, mi siervo sanará, pero que ya la palabra está desatada sobre ti. Ya la palabra el maestro la declaró sobre ti. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer creerla? Aleluya. Porque yo fui confrontada en el secreto y el Espíritu Santo me dijo, hipócrita, tú no crees. Yo te dije que te entregaba tu matrimonio, pero como tú viste lo que él está haciendo, como tus ojos están puestos en lo que él está haciendo, como han venido a susurrarte al oído de lo que él está haciendo, entonces está saliendo de ti lo que verdaderamente hay. Hay duda, hay incredulidad, hay falta de fe y cuando el Espíritu Santo. Ay, ay, no, ese no es tu esposo. Ay, las amistades me decían, aún mis hermanos me decían, ¿y será tu esposo de verdad, Jenny? Óyeme, yo no creo que ese hombre sea tu esposo, porque con las cosas que ese hombre te está haciendo y la que te ha hecho, yo no creo que tú todavía sigas queriendo y amando a ese hombre. Le digo, es que Dios me dijo que es tu esposo. Óyeme, eso me hizo dudar de lo que Dios me había dicho. Me hizo dudar de la palabra que un día declaré por medio de lo que Dios me había dicho en el secreto. Y es duro, mi hermano, usted orar por algo que tú no ves resultados. Óyeme, oh, Dios mío, es duro que tú clamas una y otra vez y declaras y declaras. Y tú lloras y tú químicas y cilicio y hay uno. Y tú declaras. Y ahí, ahí, padre, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Y pasan años y llegan años. Y pasan años y llegan años. manita, oye, 12 años 12 años, le dije al maestro, recuerdo que yo cuando, maestro, tengo 12 años hoy cumpliendo en tu presencia, no me he apartado de ti, señor, si te he fallado lo he reconocido delante de ti porque tú me estás perfeccionando, tú dijiste que lo que tú comenzaste en mí, esa obra, tú la vas a terminar maestro, pero yo necesito un cambio, aleluya, y me dijo cambia tu lenguaje hey, cambia tu manera de hablar, mujer que nos está viendo en esta hora, cambia tu manera de pensar, cree la palabra que Dios ha dicho de ti, de tus hijos, de tus matrimonios de tu familia, créela y algo más, mi hermana, que no sufran tanto, hey, sí, porque sufren tanto sufren tanto, y su vida, yo tuve un caso hubo un caso que hoy la sierva es difunta se ató tanto a ese hombre Dios mío que aún la palabra de Dios que vino a la vida de ella es, fulana, no te vayas de viaje no te vayas de viaje no salgas del país, no ha llegado tu tiempo porque Dios quería restaurar al hombre primero, antes que ya tuviera un encuentro con él, ella desesperada dijo ya yo tengo el pasaje comprado y yo tengo que irme para México cuando llegó a México pasaron los primeros meses bien los segundos meses bien y de repente se dio cuenta de quién era el esposo ese hombre drogadista ese hombre alcohólico que esa mujer vendía al isolín en este país para sostener a ese hombre Dios mío le cuidaba a dos niñas Dios mío esa mujer se desprendió y una mujer enamorada una mujer no hay que una mujer cuando está enamorada hay todo por el todo da lo que no tiene el señor lo que le dijo fue a destiempo el problema pasó fue por a destiempo solamente había que esperar un poquito más hay gente ahí que Dios le está diciendo aguanta un poquito más no te desesperes porque si pasa la cosa a destiempo puede haber problemas así es y hoy y hoy hoy es difunta a la sierva wow porque le dio un ataque en la mente wow como que se llama como que se llama esto una muerte cerebral porque fue tanto el sufrimiento fue tanto el que ay Dios mío fue tanto el gemir que la mujer también declaró una palabra y dijo Dios yo necesito que tú me transformes en este hombre o si no llévame gloria a Dios Dios mío muy fuerte las palabras manita manita es que en tu boca hay poder mira manita cuando yo estaba pasando escuche esto mujer que lo he testificado cuando yo estaba pasando ese proceso difícil yo recuerdo que yo le dije a Dios Señor yo lo siento mucho si esa niña nace yo me voy a apartar de ti y recuerdo que fui confrontada nuevamente con Dios porque hubo una niña fuera del matrimonio hubo una niña fuera del matrimonio y yo estaba pensando de esa manera y estaba hablando de esa manera porque no había entrado en el secreto porque cuando tú entras en la intimidad con Dios tu lenguaje cambia cuando tú entras en la intimidad con Dios tu manera de pensar cambia y muchas cosas no pasan oye y muchas cosas no pasan pero déjame decirte yo recuerdo que yo cancelaba patrones repetitivos porque en la familia de mi esposo este no es el primer caso él era el único que faltaba por eso y yo recuerdo que yo decía yo cancelo todo patrones repetitivos de adulterio de hijos fuera del matrimonio en el nombre de Jesús la sangre que no tiene poder tú sabes violenta eso fue un silicio de damas y recuerdo que cuando yo estaba declarando esa palabra yo no sentía el Espíritu Santo ni por urín ni por turín estaban saliendo vacíes esas palabras hasta que cuando yo termino de clamar gracias Espíritu Santo yo escucho esa voz que me dice deja que se haga mi voluntad cuando el Espíritu Santo me dice a mí deja que se haga mi voluntad yo lloré amargamente porque entendí que Dios lo había permitido porque nosotros tomamos malas decisiones y queremos echarle la culpa a Dios pero nosotros tenemos acciones actitudes palabras que comemos de esos frutos por eso Proverbio dice creo que fue Salomón que escribió estos Proverbios dijo la vida y la muerte está en el poder de la lengua en el poder de tu boca y el que la ama comela de su fruto tú no puedes decir que tú vas a decosechar mango donde tú estás sembrando batata tú no puedes decir que tú vas a decosechar plátano donde tú estás sembrando guineo y no es que estamos mandando a la mujer a que sea oprimida a que sea humillada ni a que los sacerdotes no se pongan en su lugar es que declare la palabra es que se someta a Dios primeramente es que guarde silencio es que cuando tú vayas a hablar las palabras salgan oye palabras de vida porque es que en tu boca hay un milagro es que en tu boca hay un milagro yo sé que tú estás poderoso gloria a Dios aleluya es que si tú ay Dios mío es que si tú ves la enfermedad que está tocando tu puerta que yo me voy a morir ay que yo tengo esto porque Dios no ha hecho nada declara la palabra ¿qué pierdes con declarar la palabra? nada ¿qué pierdes con declarar la palabra? si tú sabes que en tu boca hay poder aleluya gloria a Dios y cuando yo entendí el poder de la boca el poder de la lengua el poder de mis palabras que es un instrumento poderoso en las manos de Dios porque una boca en las manos del diablo que el Señor lo reprenda wow óyeme destrucción segura es destrucción total wow aleluya porque hoy en día hay muchos matrimonios destruidos y hogares hijos y hogares disfuncionales por una palabra que soltó una abuela que soltó un abuelo de maldición que soltó un papá aleluya ah no que mi abuela se divorció aleluya y fue soltera y crió a sus hijos sola pero entonces la hija se casa pero también se divorcia y cría sus hijos solos pero entonces también viene la nieta y es un patrón satánico que hay que quebrantar y como tú lo vas a quebrantar con la palabra con la palabra de vida yo creo que mi casa ah ah mi casa y yo serviremos a Jehová ah mi matrimonio resucita wow aleluya oye mis hijos resucitan hoy en el nombre de Jesús aleluya oye la sanidad de mi cuerpo de mi vida espiritual ah sobre todas las cosas de mi relación con Dios hoy resucita porque tu Dios es poderoso aleluya este hombre centurión reconoció la autoridad y el poder que tenía Jesús por eso tú tienes que reconocerlo porque nada te cuesta Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga esto está poderoso esta mujer tiene demasiado que da yo creo que ustedes pidan ahí la segunda parte gloria a Dios si de verdad esto conectó con ustedes ustedes recibieron fortaleza recibieron una palabra dejen su comentario ahí en la cajita de los comentarios por favor dale like y si no te has suscrito suscríbete y si ya lo hiciste te enviamos un fuerte abrazo Dios te bendiga de manera especial amada amada por donde la podemos contactar bueno este me pueden contactar por mi teléfono 809-693-5134 gloria al señor y por el facebook gloria al señor aleluya facebook por la red del facebook mayenismora arroba gmail gloria a Dios aleluya ustedes saben que su pequeñita de excelencia cristiana la pastora Teresa me pueden contactar en todas las redes sociales en instagram en facebook no tengo sino en canal de youtube ahí también estamos gloria a Dios y por nuestro whatsapp ustedes me conocen ya estamos aquí gloria a Dios